...alquileres en la ciudad de Buenos Aires para generar la posibilidad de acceso a una vivienda, tanto el depósito como el mes de adelanto de un alquiler se podrá abonar en cuotas. Este fue el anuncio. Se anunció el relanzamiento de los programas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Se trata de los créditos Primera Casa, que además de su versión original, sumará dos líneas, Primera Casa Mujer y Primera Casa Joven. En general, el monto máximo de los créditos, en este caso en relación a Primera Casa, pasa de 2 millones y medio de pesos a 3 millones 300 mil pesos. Respecto del crédito Primera Casa Mujer, se le otorgará además un subsidio de 50 mil pesos a aquellas que sean sostén de hogar y en relación a Primera Casa Joven. Es para personas de hasta 30 años que recibirán un beneficio si compran la vivienda en el sur de la ciudad. Para la clase media es ayudarlos desde el gobierno a acceder al sueño de la casa propia. El poder tener créditos, donde la cuota del crédito sea similar al alquiler que pagan por el mismo inmueble, la verdad que es una ayuda grande para mucha gente. Estamos multiplicando por 10 la cantidad de créditos hipotecarios que se daban hace unos años, ayudando a familias jóvenes que llegan a su primer hogar. En algunos casos se les da crédito, en otros se les ayuda a acceder a departamentos que están construyendo la ciudad. Por ejemplo, es la Villa Olímpica, que ya los preadjudicamos la semana pasada. Y también estamos ayudando a poder acceder al alquiler. Hay gente que posiblemente tenga el dinero para pagar la cuota mensual, pero no tiene los 4 o 5 meses que se necesitan para entrar o no tiene la garantía. Entonces estamos tomando una cantidad de medidas que hacen más barato el acceso al alquiler y flexibilizan y ayudan con el acceso a la garantía, que para mucha gente a veces es imposible acceder. Bueno, en el barrio Olímpico, que es lo que Horacio recién comentaba, que ya preadjudicamos, tuvieron una cuota los docentes y los policías. Hay más del 10% en el caso de los docentes y lo mismo de los policías. Se dio en el barrio Olímpico. Son centenares de familias de policías y de maestros que pudieron acceder. Y todos los programas que anunciamos hoy, también se pueden anotar docentes y policías, que por lo que tienen hoy el salario en la ciudad, es el medio de la clase media que es exactamente donde queremos llegar con estos préstamos. ¿Es una reacción a la devaluación en eso de ampliar los montos de la primera casa y ampliar también la capacidad de compra de una casa? ¿Es una reacción de la ciudad a la devaluación? ¿Y en qué otras cosas ha notado la ciudad en el mercado inmobiliario el impacto de la devaluación? Mirá, es una vocación del gobierno de la ciudad de ayudar a la gente. Obviamente hay que acomodarse a las nuevas circunstancias. Pero lo que queremos es ayudar a los porteños a que puedan acceder al sueño de su casa propia. Todo esto en el marco del impulso que le ha dado y le está dando el presidente Macri a los créditos hipotecarios. No vamos a continuar con este tema porque si ustedes son inquilinos o están buscando una casa para alquilar, saben que la primera etapa, cuando se firma el contrato, es la más difícil, la más costosa. Y después de estos anuncios que hizo el gobierno de la ciudad, decidimos ir a preguntarles a la asociación de inquilinos. Creemos que está bien poner el ojo en dos cuestiones centrales, que tienen que ver primero con el ingreso, esta cantidad de dinero que uno tiene que tener para ingresar a un alquiler, que son los dos meses, más las certificaciones de firmas. Nuestra propuesta es que las certificaciones sean gratuitas. Eliminar esta exigencia que impuso el mercado de que para ingresar al mercado formal tenés que tener un familiar directo de la ciudad de Buenos Aires que sea propietario. Entonces, ahí para nosotros esto es central también, que se establezca algún sistema en donde todos puedan ingresar al mercado formal sin esta exigencia. Y además alivianar estos dos meses de depósito, que nosotros creemos que debería ser menos de dos meses, si es en cuotas está bien, pero que tendría que ser menos de dos meses. Ten en cuenta que los salarios aumentarán un 15% y este año terminaremos con aumentos en los alquileres del 45%. Ya vimos que el aumento interanual de los alquileres fue del 50% en algunos barrios. No hay forma de sostener esto. Estamos frente a una situación en donde el dólar ha llegado a un nivel muy peligroso para un crédito. La fluctuación hace que los inquilinos tomemos riesgos muy grandes si tomamos un crédito. Por lo tanto, yo creo que el crédito no es una solución, que se terminó el crédito hipotecario en Argentina y que tampoco nunca lo fue una solución. Para nosotros la solución es regular el precio del alquiler.